Ni también se puede generar agio y especulación con el maíz. Los empresarios que lo hagan van a ser sometidos a procesos. Nos hemos constituido en diferentes mercados del país, personalmente he estado en Santa Cruz, en La Paz, en El Alto, viendo este comportamiento. Pudimos apreciar que existe bastante carne de pollo, como también carne de cerdo, y una tendencia a bajar los precios de la carne de pollo, principalmente. De esa manera, el viceministro de Defensa del Consumidor, luego de realizar operativos de control en diferentes centros de abasto del país, indicó que el precio de la carne de cerdo y pollo tienden a bajar. La autoridad recordó que el Ministerio de Justicia iniciará procesos legales en contra de quienes estarían cometiendo los delitos de agio y especulación. Por supuesto, de corroborar aquellas denuncias que hemos recibido, nosotros desde el Ministerio de Justicia vamos a iniciar las acciones penales contra aquellas personas por agio y especulación y por ganancias ilícitas, porque al ocultar un producto están cometiendo un delito que es especulación, pero esto tiene un efecto, el agio, que es incrementar el precio en forma totalmente ilegal. Indicó que el gobierno no permitirá la importación de maíz transgénico al país. Podemos autorizar, porque autorizar la importación de maíz transgénico significa destrozar el medio ambiente, pero fundamentalmente significa atentar contra la salud de los consumidores a quienes nosotros defendemos. Entonces, no por privilegiar la billetera del empresario para que siguen hinchándose como empanada de api, vamos a poner en riesgo el medio ambiente, pero fundamentalmente vamos a poner en riesgo la salud de los consumidores. Finalmente recordó a la población que la línea gratuita del 810-0202 está disponible para que denuncien cualquier tipo de especulación en los precios de la canasta familiar. Bien, vamos a ir a una pausa en este resumen de noticias en domingo. Volvemos enseguida.